Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí Y Él se goza en la alabanza de su pueblo Pues el que nos está hablando y transformando hoy Nos manda su mensaje de amor Así es, Dios está aquí, está en nuestro corazón, está presente también en esta Eucaristía Y en todos ustedes, queridos amigos y hermanos Dios los bendiga, qué alegría estar con ustedes acompañándolos en esta Eucaristía Dándole gracias a Dios por la vida que nos concede Poniendo también en sus manos nuestras intenciones y necesidades Y en esta tarde, hoy de manera muy especial En que nos hemos reunido para orar Por la resurrección de nuestra hermana Inés Bernal de Uribe Yo me uno a toda su familia Amigos y seres queridos Para darle gracias a Dios Por la obra que Él hizo en Inés Y a través de ella Y también para pedirle que ustedes como familia puedan experimentar Que ella ahora está en Dios Que ahora vive en su corazón En el corazón de Papá Dios Qué bueno entonces que con esa intención Y con las intenciones que ustedes tienen en su corazón Iniciemos nuestra Eucaristía En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida El Dios que nos ama El Dios que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Está con todos ustedes Al iniciar esta celebración Yo quiero invitarlos para que En un momentico de silencio Miremos nuestro corazón Nuestra vida Le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas De manera especial Hoy que nos va a hablar el Señor en su palabra De amar al otro De manera especial al que nos cuesta Al que es difícil Pidámosle al Señor perdón Por esos momentos en los que No hemos amado a nuestros hermanos Y al contrario Los hemos tratado mal O hemos respondido a la violencia Con violencia Que Él a través de su amor Y su misericordia Nos ayude a transformar todo eso Para amar a todos Y amarnos a nosotros mismos Como Dios nos ama Tú que ofreciste el perdón A Pedro arrepentido Señor Ten piedad Tú que prometiste el paraíso Al buen ladrón Cristo Ten piedad Tú que perdonas A quien confía en tu misericordia Señor Ten piedad Dios todopoderoso Tiene misericordia De nosotros Él perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Oremos Oh Dios Fortaleza de los que en ti esperan Escucha favorablemente Nuestras súplicas Y puesto que la humanidad Es frágil Y sin ti nada puede Concédenos siempre La ayuda de tu gracia Para observar tus mandamientos Y agradarte Con nuestros deseos Y acciones Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén La primera lectura Queridos amigos Está tomada De la segunda carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Queremos que conozcan Hermano La gracia que Dios Ha dado a la iglesia De Macedonia En las pruebas Y desgracias Creció su alegría Y su pobreza extrema Se desbordó En un derroche De generosidad Con todas sus fuerzas Y aún por encima De sus fuerzas Se los aseguro Con toda espontaneidad E insistencia Nos pidieron Como un favor Que aceptara Su aportación A la colecta A favor de los santos Y dieron más De lo que esperábamos Se dieron a sí mismos Primero al Señor Y luego como Dios Quería también a nosotros En vista de esto Como fue Tito Quien empezó la cosa Le hemos pedido Que dé el último toque Entre ustedes A esta obra de caridad Ya que sobresalen En todo En la fe En la palabra En el conocimiento En el empeño Y en el cariño Que nos tienen Distínganse también ahora Por su generosidad No es que se los mande Les hablo del empeño Que ponen otros Para probar Si su amor Es genuino Porque ya saben Lo generoso Que fue nuestro Señor Jesucristo Siendo rico No hizo No se hizo pobre Por ustedes Para enriquecerlos En su pobreza Palabra de Dios Te alabamos Señor Alaba Alma mía Al Señor Alma mía Al Señor Alabaré al Señor Mientras viva Tañaré para mi Dios Mientras exista Alaba Alma mía Al Señor Dichoso a quien auxilia El Dios de Jacob El que espera En el Señor Su Dios Que hizo el cielo Y la tierra El mar Y cuanto hay en él Que mantiene Su fidelidad Perpetuamente Alaba Alma mía Al Señor Que hace justicia A los oprimidos Que da pan A los hambrientos El Señor Liberta A los cautivos Alaba Alma mía Al Señor El Señor Abre los ojos Al cielo El Señor Endereza A los que ya se doblan El Señor Ama a los justos El Señor Guarda A los peregrinos Alaba Alma mía Al Señor Tu palabra Señor Es pan de vida Tu palabra Señor Fuente de salvación Tu palabra Señor Guía mis pasos Por siempre Yo Por siempre Yo Quiero escucharte Queridos amigos El Señor Está con nosotros Y con tu espíritu Proclamación Del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos Han oído Que se dijo Amarás a tu prójimo Y aborrecerás A tu enemigo Yo en cambio Les digo Amen a sus enemigos Recen por los que Los persiguen Así serán Hijo de su Padre Que está en el cielo Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Y manda la lluvia A justos E injustos Porque si aman Porque si aman a los que aman Que premio tendrán No hacen lo mismo También los publicanos Y si saludan Solo a sus hermanos Que hacen de extraordinario No hacen lo mismo También los gentiles Por tanto Sean perfectos Como vuestro Padre Celestial Es perfecto Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien Querida familia Amigos Con mucha fe Con mucha alegría Nos hemos reunido Para celebrar esta Eucaristía Hoy Por la resurrección De nuestra hermana Inés Bernal de Uribe Y lo hacemos Con una confianza Puesta En el Señor En su amor En su compañía En todo lo que Él nos ama Y todo el amor Precisamente Que Él derrama Sobre cada uno De nosotros Y quiero empezar Por allí Hablando del amor Que Dios nos tiene Para poder hablar Posteriormente De este evangelio De Mateo Estamos en el capítulo Cinco En el sermón De la montaña Jesús hablándole A los que empiezan A seguirlo A los que empiezan A escucharlo A los que empiezan A coger su palabra Este Jesús Empieza a transmitir Un mensaje Que les va a ayudar A los que lo siguen A identificar Cómo es que vive Un verdadero cristiano Y ojo que Jesús No habla De cosas externas A los cristianos No los van a identificar Por cómo se visten Por lo que hagan A nivel ritual O cómo practiquen Las cosas Sino por un elemento Que es fundamental En Jesús Por el amor Por la forma Por la manera Como ama Ahí es como Nos van a identificar Y ahí es donde Jesús hará siempre Su énfasis En cómo es que Nosotros Debemos Amarnos Amar a nuestros hermanos Y sobre todo Amar a Dios Entonces lo va a hacer Dándonos a entender Algo primero que todo En el amor de Dios Cómo es el amor De Dios El amor de Dios Es un amor Tan grande Que no podemos Estar por encima De Él Es decir Que todo el mundo Tiene cabida En este amor de Dios Que no podemos Estar por fuera De Él ¿Por qué? Porque Dios A todos nos ama Y nos ama Profundamente Al punto Que ese Padre Hace salir su sol Sobre buenos y malos Sobre justos Injustos Dios Nos ama a todos Hagamos las cosas bien Digámoslo así O así nos equivoquemos Siempre estar allí Derramando su amor Sobre nosotros Por eso Él dice Sean perfectos Como Dios es perfecto Porque es que el amor De Dios Es tan grande Y es tan, tan, tan Sublime Que todos Tenemos cabida En su corazón Entonces nos invita A partir de allí ¿Para qué? Para que una vez Yo me sienta amado Para que una vez Yo me sepa amado Para que una vez Yo me sepa Acompañado Sostenido por Él Y ojo Perdonado Por Dios A pesar de mis caídas Yo pueda Amar con el mismo amor A mis hermanos A pesar de sus caídas A pesar de sus equivocaciones A pesar de sus errores A pesar de sus diferencias Conmigo Que yo los pueda amar Es una lógica bellísima Porque Dios parte De amarnos Para que una vez Nosotros nos sintamos amados Podamos amar al otro Mirarlo con ese mismo amor Y ojo Que aquí viene un elemento Muy importante Y aquí es donde Se ve también Esa sabiduría divina Porque Él nos invita A amarnos Porque en la medida En que nosotros Nos amemos Sabremos que Ni el odio Ni la rabia Ni el rencor Ni el resentimiento Nos hacen bien ¿A quién le hace bien Esos sentimientos? A nadie Al contrario Nos llenan de tristeza De amargura Cuando yo veo A esa persona Que me cae mal Se me daña el día No puedo ir allá Porque iba a estar Entonces eso es lo que El Señor quiere decirnos Mire Ame a esa persona Que le cuesta Y el primer beneficio Va a ser para usted ¿Por qué? Porque se va a liberar De las ataduras Del odio Rabia Rencor De todo lo que le hace daño Amelo Y usted va a estar más en paz Amelo Y va a estar más alegre ¿Por qué? Porque es que cuando lo ama No vas a tener nada Contra tu hermano Vas a perdonar Sus equivocaciones Lo vas a acoger Y lo vas a aceptar A pesar de que sea Muy distinto a ti Es la grandeza de Dios Y es algo bellísimo Que Él nos dice sabiamente Para eso entonces Partamos de ese amor Que nos tenemos A nosotros mismos Y de sabernos Amados por Dios A pesar de nuestras equivocaciones Es que ¿Quién es perfecto? Nadie lo es Solo Él Entonces es muy importante Que si yo no soy perfecto ¿Cómo voy a pretender O a esperar que el otro lo sea? No También tiene sus luchas También tiene sus equivocaciones También tiene su historia Su pasado Que lo han hecho A comportarse así Y a vivir de esa manera El amor de Dios Me da a mí Una comprensión mayor Un entendimiento mayor Para que yo mire En ese hermano No solamente sus equivocaciones Sino también sus virtudes Y esa es una forma de amar Yo siempre reconozco Tres formas de amar A una persona No quiere decir Y sobre todo A los que son difíciles Para nosotros No quiere decir Que vamos a estar Todo el tiempo Pues como de mejores amigos Mejores amigas Que toda la relación Va a estar súper bien Uno sabe que a veces No es tan fácil Pero si hay tres elementos El primero ¿Cómo amo yo A la otra persona? Desde la clave Que nos da Jesús Mira siempre Sus virtudes Y sus talentos Antes que sus fallas Y su flaqueza O su debilidad Todos tenemos fallas Debilidades Claro que sí Pero también Todos tenemos virtudes Fijémonos siempre En esas virtudes Del hermano Segundo Ora por él Eso es lo mejor Que nosotros podemos hacer Para amar al otro Y tercero Bendícelo Es decir Deseale siempre El bien En la medida Que nosotros A esa persona Que nos cuesta A esos enemigos Como lo dice hoy El evangelio Nosotros Los veamos Siempre con amor Veremos que también Tienen muchas cosas Buenas por dar Que oremos por él Como nos dice Jesús Ámenlo Y recen por los Que los persiguen Eso es fundamental Orar por ellos Y tercero Bendecirlos Desearles siempre El bien Les aseguro Eso hará que nuestro corazón Este más liviano Más tranquilo Más alegre Y podremos Incluso Amarnos Mucho más también A nosotros Y amar Y encontrarnos Con esas personas Con las que Sabemos que a veces Es difícil hacerlo Entonces Pidámosle hoy Al Señor Esa gracia Pidámosle Y ustedes Familia De manera especial Pidanle la gracia De amarse Cada día más Y amar A ese que está A su lado Como Dios Nos ama Amén Pan transformado En el cuerpo de Cristo Vino transformado En la sangre del Señor Cristo nos dice Domenico Este es mi cuerpo Que ha sido entregado Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía 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 Presencia del Señor Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance De gloria De su nombre Para nuestro bien De toda su santa iglesia Oh Dios Que en estos dones Que te presentamos Has otorgado al género humano El alimento Que le da vida Y el sacramento Que lo renueva Haz que nunca llegue A faltarnos Este refuerzo Para el cuerpo Y el espíritu Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues tu voluntad Nos trae a la vida Tu providencia Dirige nuestros días Y por causa del pecado Un mandato tuyo Nos devuelve a la tierra De la cual habíamos Sido sacados Y quienes fuimos Redimidos por la muerte De tu Hijo Por una orden tuya Somos conducidos A la gloria De su resurrección Por eso con los ángeles Y santos Te aclamamos llenos De alegría Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres Es en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre La alianza Nueva y eterna Que será ramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Amado Jesús En este día Queremos alabarte Y bendecirte Darte gracias Por tu amor Por tu compañía Por tu luz Por tu paz Por esa invitación Que nos haces amarnos Señor En medio De nuestras equivocaciones Fragilidades De nuestra vulnerabilidad Gracias por tu amor Y porque En ese amor Señor También nos invitas A amar A nuestros hermanos De manera especial A los que más nos cuestan A los que son difíciles Para nosotros Hoy te pedimos Señor Que nos des la gracia De mirarlos siempre Con amor Con el mismo amor Con que tú nos miras Danos Señor La gracia De ver en ellos Sus fortalezas Sus carismas Sus talentos Que eso nos ayude A tener una mejor relación Con ellos A bendecirlos Y a darles gracias También Señor Porque a través de ellos Nos vamos formando Nos vamos forjando Nos vamos puliendo Muchas cosas Ayúdanos Señor A vivir siempre unidos Con nuestra familia De manera especial La familia Inés Bernal de Uribe Que pueda reconocer Que ella está viva Y que el mejor homenaje Que le puedan hacer a ella Es amarse Y estar unidos En el amor Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos por el Papa Francisco Por nuestro Bispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate de nuestra hermana Inés Bernal de Uribe Que se durmió En la esperanza De la resurrección Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa Teresa de Jesús Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Está siempre con ustedes Compartamos fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna Amén Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es Es una noche grande aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Sí, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Sí, y que el mismo Dios está aquí Así es, el cielo está lleno de ángeles Y ya Inés es uno de ellos Oremos Concédenos Señor que la sagrada comunión que hemos recibido Expresión de la unión de los fieles contigo Realice de la misma manera la unidad de tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Bueno familia, los invito a encomendarnos Al amor de nuestra Madre, la Virgen María Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Con el deseo de vivir en el amor Podemos continuar en paz Feliz tarde para todos Que Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video